La administración municipal a través de la oficina del CISBEN se permite comunicarle a todos los araucanos y a la población a nivel nacional que el instrumento de focalización CISBEN es un instrumento que no entrega ningún tipo de recurso monetario. La focalización se hace con el fin de que obviamente las personas puedan acceder a algún tipo de subsidio, pero en redes sociales está circulando una noticia donde se dice que el CISBEN está otorgando bonos de hasta 160 mil pesos, el cual es falso. Por favor, la gente, le estamos indicando a la comunidad del municipio de Arauca que no crean en estas falsas noticias donde dicen que el CISBEN está entregando dinero. Pero nosotros no entregamos ningún tipo de dinero, los dinero los entrega el gobierno nacional a través de los canales y los va a dar a conocer a través de los canales que ellos tienen estipulados para lo mismo. Entonces, por favor, hacer caso omiso a esa información que está en redes sociales donde dicen que el CISBEN está entregando plata. Nosotros no entregamos ningún tipo de recurso para que la comunidad araucana esté atenta y no se dejen creer y no se dejen engañar fácilmente con respecto a este tipo de noticias, que lo que hacen es confundir más a la población. Entonces, nosotros desde aquí estamos instando a la población del municipio de Arauca para que no se dejen creer en ese tipo de falsas promesas en donde están involucrando a un programa como el CISBEN para decir que están entregando dinero para el MIG. 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 MIG.